A la calle salí y compré un cartón, telepingo jugué y mi vida cambió porque siempre elegí apostar al mejor, telepingo he cambiado mi vida, mis sueños alcancé Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con telepingo triple Yo soy Juana Bordón de Varadero, Asunción, me gané este premio con telepingo Próximo ganador será usted, telepingo triple número uno Hoy late mi corazón, yo soy el ganador Con telepingo triple, mis sueños alcancé Soy Laura Martínez, soy de Lambaré y gané con telepingo una moto eléctrica Compré mi cartón en Asunción del señor Valentín Le invito a la gente para que siga confiando en Telebingo que tiene varios premios Y muchos ganadores, en Lambaré, telepingo triple número uno Me he cambiado mi vida, mis sueños alcancé Hoy late mi corazón, yo soy el ganador Hoy late mi corazón, yo soy el ganador Hoy late mi corazón, yo soy el ganador